¡Muy buenas señores, señoras! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, yo soy el señor Gerai y vamos a comenzar. Chicos, hoy os traigo rápidamente las recompensas de FUTCHAMPION y el equipo que vamos a utilizar este fin de semana, chicos. Vamos a recoger las recompensas de Division Rivals, vamos a coger opción 2, como siempre, ahí está, rango 2, últimamente si es que no juego nada, chicos, no juego absolutamente nada, Rivals. Así que nada, rango 2 y vamos a coger las recompensas de FUTCHAMPION, que si no habéis visto el resumen, quedamos oro 2 y dejamos unos cuantos partidos sin jugar porque estaba siendo una pedazo de mierda, chicos. Os lo dejo por ahí arriba también, por si acaso no lo habéis visto, que lo veáis. Ahí está, un sobre de oro único, 2 megasobres únicos, 45.000 moneditas y 2 jugadores. Los sobres, chicos, los voy a dejar para más adelante. ¿Por qué? Porque no me parece que las recompensas estén siendo verdaderamente top y voy a guardar todos los sobres para cuando salga el equipo definitivo de TODS, que es esta semana que entra, ¿no? La siguiente, voy a guardar todas las recompensas para ese TODS, chicos, porque será muy, muy contundente y ahora mismo ya con el equipo que tenemos, los jugadores, pues no me hace ilusión abrirla, chicos. Así que vamos con los rojitos a ver si nos toca algo. La verdad es que no tengo mucha ilusión, chicos, en estas recompensas, pero bueno, vamos a ver si sale algo utilizable. Vamos a ver. Ahí está, Kostik, Müller y Rafa. Vamos a ver este Kostik, a ver qué tal pinta tiene. Alto, alto, skill filigranas, nada. Y Müller que tiene 4 de pierna mala y 3 de filigranas, alto, alto, no tiene mala pinta. Buen ritmo, tiene buen regate. Nada, chicos, cogemos a Müller, no hay duda, ¿no? Pues ahí está, un Müller y el siguiente, que es nada más y nada menos que... ¡Ojo, Upamecano, chicos! Bueno, ni tan mal, pues Upamecano para adentro. Ni tan mal, chicos. Unas recompensas bastante top, diría yo, para lo que me esperaba. Un Müller y un Upamecano, que no está nada, pero que nada mal, chicos. Así que estos son los rojitos que nos ha tocado con la Bundesliga. Así que nada, vamos a ver qué equipo vamos a utilizar este fin de semana. ¡Vamos allá! Y este es el equipo que vamos a usar, este FUT Champion. Es exactamente el mismo de la semana pasada. ¿Por qué? Porque me quedé con muchísimas ganas de terminar de probarlo, chicos. Ya sabéis que con la conexión y todo lo que estaba pasando el fin de semana, me quedé con ganas de probar a muchos de los jugadores. Tengo que hablar de Varane y Ramos. Tengo que decir que Ramos Tots es el mejor defensa que he probado en todo el FIFA, chicos. Varane, tengo que decir que aunque tenga mucho ritmo, una defensa de locos, físico, tal, todo lo que queráis, pero Varane se queda corto, chicos. No sé qué pasa, que este Varane Tots, no sé, no le noto como si tuviera 97 de media. O sea, me parece un poquito mejor que el normal. O sea, no me parece que tenga tanta diferencia. Le veo muchas carencias. Velocidad, le veo que tiene 70 a veces. O sea, no sé, es una cosa rarísima que me pasa con este Varane. Ramos sí que es una auténtica locura, chicos. Luego me quedé con muchas más ganas de probar a Suárez, muchas más ganas de probar a Messi, que es una auténtica locura. Fijaos, llevamos 25 partidos, 28 goles, 10 asistencias. Es una auténtica locura, chicos. Todo por encima de 90. ¿Qué decir de Messi si es que todo lo que digamos de él está dicho? Ya sabéis que yo en el minuto 1 juego con Stoikov en banda derecha y Messi de punta, que es una auténtica locura de punta. Y Stoikov, chicos, cada vez que pasan los FUT Champions, cada vez que pasan los partidos, ya sabéis que le tenemos intransferible. Es una locura. O sea, no he visto jugador de banda mejor que Stoikov. Es que es Dios, chicos. Es Dios este Stoikov. ¿Tiene un tiro? Madre mía, ¿qué tiro tiene este Stoikov? Y nada, este es el equipo que vamos a usar este fin de semana. Lo único que he hecho ha sido tres cambios en el banquillo. Hemos dejado a Orsic, a Kent y a Neymar y hemos metido a Larsson, que ya sabéis que es una leyenda del canal. Le he vuelto a poner, chicos. Hacía mucho que no le he convocado a un FUT Champions. No sé, me ha dado cosilla. 580 partidos, 629 goles, 280 asistencias. Una locura, chicos. He jugado muchísimos partidos con este Larsson y me da mucha pena venderle. Así que nada, vamos si marcamos algún golito con él. Luego he metido a Essien y he quitado a Trippier. No me gustó mucho el FUT Champions que hizo Trippier, chicos. Y he metido a Essien por si necesito un poquito más de espíritu defensivo. Incluso en algún partido que vaya más justo que me lo pida, puedo meterle de pivote a Essien y meter a Saúl y a Sidor de volantes y jugar con tres más rocosos en el medio. En Babu, que puede jugar en los dos laterales y en cualquier posición del centro del campo. Y luego he convocado a Gerard Moreno, chicos, porque le he probado unos cuantos partidos en Raivas haciendo algún desafío por ahí y eso. Y uno que había que marcar con jugadores por encima de 80 de físico. Y le he probado unos cuantos partidos y es que fijaos. 9 partidos, 8 goles, 6 asistencias. Me ha parecido muy muy rápido un tiro descomunal. No sé, me ha parecido muy parecido a Stoikov. Así que digo, le voy a convocar a ver qué tal, porque le puedo poner incluso de 9, le puedo poner de banda. Aunque tenga esas 4 de pierna mala, 3 de filigranas. Pero es que tiene el rasgo de tiro con el exterior, que ya sabéis que yo soy muy fan de ese rasgo, chicos. Así que no sé qué tal se dará este Gerard Moreno. Así que nada, este es el equipo completo que vamos a usar este FUT Champion. Espero que la conexión vaya mejor que el fin de pasado. Espero que podamos intentar llegar a élite. La verdad que no me siento muy motivado este fin de... Pero bueno, chicos, os dejo con el primer partido de este FUT Champion. ¡Vamos allá! Y comenzábamos. El primer partido de este FUT Champion contra Croydon FC. Chicos, un caramelito. Fijaos qué equipo con ese James de 75, Rafford y Williams arriba. Williams con 3 de pierna mala o 2 incluso de pierna mala. Así que nada, fijaos Messi. Primera jugada, me la llevo con un poquito de suerte. Y picoteo en el minuto 5, chicos. Messi, una auténtica locura. Le hacemos la celebración del triple. Que me gusta mucho esa. Y fijaos en este pedazo de gol. Estoico, chicos. Una locura por banda. Le hacemos una doble croqueta. Y fijaos dónde la pone, chicos. En toda la escuadra, golazo de estoico. Es un auténtico escándalo de banda derecha, chicos. Probadlo, si no lo habéis hecho, porque es que es Dios. Fijaos aquí. Para no cortar el balón, le empiezo a dar a cambiar de jugador para defender. Pero no cambia, chicos. Me cambia otro. Y al final, pues, se va recto y me marca, chicos. Es que no sé qué pasa, chicos. Han cambiado el play. Lo han cambiado, chicos. Fijaos esta jugada. Messi abre para estoico. Con una acrobacia estoico. Pase de la muerte para Suárez. Que a puerta vacía no falla. Celebración del triple, que me gusta mucho. Y nada, nos ponemos 3-1. Aunque yo tengo que decir que estaba nervioso. ¿Por qué? Porque estos equipos que tienen baja valoración, es fácil que te ganen. Fijaos aquí. Para dónde muslera. Y en el rebotito, chicos. Hay el rebotito de Messi. El rival pausaba. Digo, ya está. Ya se va a ir con un 4-1. Se va. Le metemos el triple. Pero no se iba, ¿eh? Descanso. Ocho tiros. Un tiro de mi rival. 67 de posesión. Lo estábamos meando. Quiero que fijéis en esta jugada, chicos. Fijaos en Suárez. Un pase perfecto para estoico. Le vamos a hacer un pase a Ronaldo. Me hace penalti. Marco gol. Le saca amarilla al portero. Porque me ha hecho penalti. Hasta aquí. Todo bien. Y saca él. ¿Qué cojones? Yo no entiendo este juego, chicos. Pero bueno. Como íbamos ganando. No nos importa mucho. El bicho. Aquí hacía una elástica. Pero hacía la ruleta. No lo entendía muy bien. Pero bueno. Pase de la muerte para estoico. Y nada. 5-1. Y ahora sí que mi rival iba a meter el pause. Y se iba a ir al carrer, chicos. Primer partido. Primera victoria. 5-1. La verdad. Buenas sensaciones en cuanto a marcador. Malas sensaciones en cuanto a conexión y juego. Está empezando ya a ir mal. Así que no me quiero imaginar cómo va a acabar esto. Así que. Primer partido de este FUT Champion. Primera victoria, chicos. Y nada, chicos. Al final, victoria. Muy, muy contundente. Con muy buenos goles. Pero. No sé. Noto el juego pastoso. O sea. No le noto ágil. No noto ágil a los jugadores. No los noto bien. No sé qué pasa, chicos. No se desmarcan. No cubren bien los huecos. Los noto lentos. No sé, chicos. Los noto muy frágil atrás. En el medio del campo lo veo que. Que no se mueven. Ni para arriba. Ni para abajo. Los veo muy estáticos, chicos. Yo no sé qué ha hecho. Air Force en el gameplay. Que esta semana. Bueno. 10 días más o menos. 2 semanas ponte. No sé. Se ha cargado el juego, chicos. Yo no lo entiendo. O sea. Es que. Parece un juego totalmente diferente. Ya no va igual. No lo entiendo, chicos. Pero bueno. A ver si somos capaces de llegar a Elite 3 esta semana. Si no morimos en el intento. O si no. Tenemos que dejar el FUT Champion a media. Como el fin de pasado. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Dejadme un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao. 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 Chao.